Música Muy buenas a todos chavales y chavalas Soy Remember V2 Y bueno hoy si que puedo decir que traigo un truco Una trampa Como lo queráis llamar Vamos a crear un modo carrera Un modo carrera totalmente nuevo Y bueno y vamos a crear un virtual Pro Bueno sigo contando que esto Aunque ya bueno esto es Bastante no se Sobre todo para los que jugamos en modo club Chetar el virtual pro O bueno o poner el 100% De las enseñas a un virtual pro Pues está al orden del día o sea esto lo sabrá Muchísima gente sobre todo ya digo Los que juegan a club pero hay un montón de gente Que no lo sabe Y bueno yo Creo que Que es una Un poco tontería Si no vale para Para el online Porque Bueno Incluso Poner el muñeco a 127 Bueno yo creo que no es nada ético Pero bueno Pero si Si que lo era por ejemplo Igual Bueno desde mi punto de vista Que para todo aquel que no se pueda sacar las hazañas Bueno pues podía Sacárselas de una manera Un poco pues Copiando el archivo de otra persona Bueno no es el caso Esto es para offline Aunque si que valdría online Para juegos anteriores Versiones anteriores FIFA 12 FIFA 11 FIFA 10 FIFA 9 no Porque no había No había virtual pro Pero Pero bueno Pero para el FIFA 13 online No vale vale Eso que quede bien claro Solo vale para el FIFA 13 offline Para el virtual pro offline Habéis visto Acabais de ver Que he puesto A nuestro virtual pro Lo he colocado de portero Vale Es porque voy a hacer una cosa más adelante con él Y Lo que si Lo podéis poner de delantero Quiero decir Vale Lo que si que Lo que si que he hecho Ha sido ponerle La estatura Mínima Vale O sea lo mínimo que pueda medir Y bueno Incluso el mínimo peso El peso no No se si Tendría algo que ver Pero bueno La altura si vale Ponerlo Ponerlo a la altura mínima Y bueno Pues creáis una partida Bueno Yo la voy a llamar Mega Rem Vale De todos modos Bueno pues eso Tenéis que crear al jugador Con la mínima estatura Vale Porque si no Luego igual Podéis tener problemas Vale No digo que lo vayáis a tener Pero podéis tener problemas Y en realidad Da igual porque Esto no es para ser Ningún jugador gigante Ni nada de eso Simplemente es para que Las stats del jugador Suban Considerablemente Y así Bueno pues tenerlo Más fácil Es un poco de tontería Porque es como hacer Un poco de trampas Y te las estás haciendo A ti mismo Vale Pero si que te va a venir bien Pues para sacar Muchísimas mejoras Bueno yo lo voy a hacer Por una razón Más adelante veréis Por que razón Bueno Vamos al Vamos al lío Tenéis que Necesitáis Tener un USB Vale Metido dentro De la consola Vale Un USB Que tenga entre 1 y 2 GB Bueno Más o menos por ahí Aunque no vais a necesitar Tanto Vale Entráis en el disco duro Después hemos guardado La partida Vale Entráis en el disco duro Venís a juegos y aplicaciones Entráis en FIFA 13 Y buscáis Vuestra partida Que estará por aquí En algún lado Vale No sé muy bien dónde Pero por aquí Por aquí Mira Mega Rem Aquí está Vale El peso 5 MB Vale Y el nombre que habéis cogido Claro Importante Mover Vale No copiar Porque luego si no Puede haber algún conflicto Y demás Mover Vale Y lo movéis Al USB Esperamos que se transfiera El archivo Y nos vamos al ordenador Bueno Estamos en el ordenador Y vamos a necesitar Este programita Aquí Que lo dejaré En la descripción ¿Vale? Donde podéis descargarlo Es fácil descargarlo Se llama Horizon ¿Vale? Y bueno Tardará un poquito Igual en cargar Pero bueno Este programa Se llama Horizon Y lo que vamos a hacer Va a ser Modificar nuestra partida ¿Vale? Nuestro Virtual Pro Que está dentro De nuestra partida ¿Vale? Bueno Tenemos aquí ¿Vale? Venís A esta parte de aquí Y vais Pulsáis Mira aquí En este de aquí ¿Veis? Y ya os sale ahí FIFA 13 ¿Vale? Y veis como os crea Esto sin el programa No lo podéis hacer ¿Vale? O sea Sin este programa Os aparecerá Como que no tenéis Nada metido ¿No? Bueno Vamos a venir A esta parte de aquí Donde Donde pone No sé como exactamente Bueno Juegos O algo así ¿Vale? Y vamos a buscar A ver donde es Que estoy Estoy un poco perdido ¿Vale? Creo que es aquí Si es Es en esta zona De aquí Venís aquí Y buscáis Vuestro juego Pinchéis en esta pestañita Hasta que aparezca El FIFA 13 Que está aquí ¿Vale? Bueno Hacéis clic ahí Y os aparecerá Este pantallujo De aquí Bueno Pincháis en esta pestaña Lateral ¿Vale? Y aquí tendréis Bueno Lo que habéis visto antes ¿Vale? Vuestro Vuestro archivo Ya directamente Que es MegaRem ¿Vale? Que es como lo he llamado yo Bueno Hacéis doble clic A veces tarda un ratito No sé por qué No sé si es por Por la configuración De mi ordenador o qué Pero a veces tarda un ratito Pero bueno Sin más Esperáis Y bueno Ya veis que Va Está a punto de Como Tarda un poquito en cargarse Ahí está Ya está todo Todo bien ¿Vale? Le podéis poner Primer nombre Todo como lo tenía Le podéis añadir Más cosas Por ejemplo Cómo se llama Bueno Cómo se hace llamar Bueno Pongo Ren ahí En minúscula y todo Bueno Le vamos a cambiar La estatura ¿Vale? Porque lo teníamos Digamos una pulguita Lo vamos a hacer Lo más alto posible Porque bueno Pues es un portero Podéis cambiar el nombre Y demás Y estas son las estadísticas Que las podéis poner A vuestro gusto Pero en nuestro caso Vamos a poner Que todo Este al máximo ¿Vale? Venimos aquí También en En estos ajustes Lo ponemos todo Todo Absolutamente todo Al máximo ¿Vale? Y tenemos ya Pues un super hombre Le damos a salvar Y podemos ir ya A la consola ¿Vale? Una vez salvado Podemos ir a la consola Porque ya el archivo Está modificado Y lo que tenemos que hacer Va a ser El paso inverso ¿Vale? Meterlo En la consola El archivo Bueno Pues nada Estamos en la consola Ni la hemos apagado Tal y como estaba antes ¿Vale? Bueno Entramos otra vez Nuevamente al sistema Entramos en el almacenamiento Y esta vez En vez de al disco duro Vamos a ir a la unidad de memoria Y bueno Aunque sí que podéis jugar Desde la unidad de memoria Nosotros lo vamos a hacer bien Las cosas Y vamos a coger el archivo Y lo vamos a volver a mover ¿Vale? O sea lo vamos a mover otra vez ¿Vale? Acordaros Importante Al disco duro ¿Vale? ¿Por qué es mover? Porque si no lo hubiéramos movido antes Ahora habría dos archivos Y crearía conflicto Y bueno En fin Lo tenemos ahora ya Sí Vamos a ir al disco duro Y vamos a ver como Efectivamente Está ahí ya el archivo ¿No? Vamos FIFA 13 Y buscamos por aquí Con la M Y aparecerá el archivo Que lo llamamos MegaRem Que está aquí Bueno Pues ya lo tenemos Ahora solo falta Salir de aquí Ir al juego Y Cargar el juego ¿Por qué era lo de la altura? ¿No? ¿Por qué era lo de la altura mínima? ¿No? ¿Por qué no se podía poner el portero En un principio a la altura máxima? Bueno pues porque No se podía poner así Porque luego Quizás Os crea conflicto el programa Porque dice que se sale de los parámetros O se puede salir de los parámetros Entonces no os va a dejar utilizar el Horizon bien Por ese motivo Lo mejor que podéis hacer Es hacerlo pequeño Bueno Cargamos el juego Ahí os pide El disco duro O el pendrive Porque están enchufados los dos Ahora mismo en la consola Aunque podéis sacar el pendrive Una vez que hayáis movido el archivo Al disco duro Podéis Tranquilamente Sacar el pendrive De la consola ¿Vale? Y entonces ya No os pedirá nada Bueno vamos a ir al modo carrera Vamos a cargar La carrera Esa carrera Que nosotros hemos creado Eh... Bueno pues por aquí estará Vamos a ver Eh... Aquí está MegaRen Bueno pues Le damos a la A Vamos para adelante Se nos carga la carrera Y bueno Vamos a continuar Vamos a ver Primero el Pro ¿Vale? Para que veáis De lo que estamos hablando Ahí está nuestro Pro Nuestras hazañas Veis que está todo a cero Pero veis en la parte Eh... Pues como está todo Pues a 126 y 127 Y cosas así ¿No? Que se salen digamos Hasta de... Hasta de... Hasta del juego ¿No? Bueno Vamos a ir Vamos a ir a ver Que... Eh... Que podemos hacer ¿Vale? Ahí en mis acciones Veis que la media Es de 67 ¿Vale? Tiene 17 años Y es de 67 Es más Eh... Vamos a ir un poco Más adelante Y nos va a decir Eh... Bueno vais a ver Como el entrenador Nos dice que Eh... Bueno esto os puede pasar O no Porque la primera vez Que lo hice No me pasó Pero esta vez Me pasa Que el entrenador Me dice que me va Que me va a sacar cedido ¿Vale? Me va a sacar cedido Porque bueno Pues porque Soy muy joven Y pues porque No tengo experiencia Y vamos Que mi media es Como podéis ver Arriba a la derecha ¿Vale? De 67 Eh... No obstante El entrenador No es tonto Y te pone de titular En el primer partido Que vayas a jugar ¿Vale? Y como podéis observar Aun siendo portero Y dejando la portería libre Bueno pues consigo marcar Tres goles Eh... Y dar dos asistencias No tienes filigranas No tienes... Bueno hay un montón de cosas De las que careces Pero te las podrás sacar fácilmente Con el muñeco Así a tope ¿No? Eh... Bueno Son... Es eso ¿No? Meto tres goles Doy dos asistencias Robo varios balones Tiro varias veces a puerta Bueno ya veis Que paradas No hago apenas Me parece que una Pero bueno Eh... Me va dando Pues eso Pues penaltis Posición de ataque Me va dando hazañas ¿Vale? Porque me saca un montón de hazañas Con tan solo jugar un partido Eh... Pues he conseguido Desbloquear un montón de hazañas Ya veis que la media Ahora ¿Vale? A la izquierda Un poco a la izquierda Al lado de la fotografía del jugador Por así decirlo La media ya es de 99 ¿Vale? Somos portero Y aunque Eh... Y aunque Hayamos empezado el partido Digamos de portero Luego Ahora os voy a enseñar Eh... Como en realidad Me han dado La hazaña Como si hubiera jugado delantero Porque en realidad Si os fijáis en el En el historial De por donde he andado He andado siempre por arriba Entonces Lo que tenéis que hacer Si queréis sacar hazañas de defensas Es andar por abajo ¿Vale? Es así de fácil Da igual donde os ponga el entrenador Por eso me he puesto de portero Porque la posición de portero Es como que Hostia Eh... A ver como No la voy a entender No voy a entender muy bien Como puedo sacar Hazañas de portero Siendo jugador Bueno ya veis que la media es de 99 Y ya veis el porrón de hazañas Que me he sacado En tan solo Un partido de 4 minutos ¿Vale? De duración Y bueno de momento Esto es lo que os cuento Esto es todo Eh... Espero que os haya gustado Que os sirva Como siempre Like, favoritos Que siempre viene muy bien Y ayuda mucho al canal A que siga creciendo Y bueno pues yo creo Que no queda nada más Eh... Que un saludo Y adiós